Hola que tal chicos, espero se encuentren muy bien, y bienvenidos nuevamente a mi canal. Este desafío es muy fácil, solo hay que dirigirnos hacia Ciudad Mega. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este desafío. Caemos en una barra de deslizamiento, y esperamos hasta que recorramos 500 metros. Como pueden ver es un desafío muy fácil de realizar, por lo único que podemos preocuparnos es que alguien más nos dispare mientras estamos arriba de la barra. Es de esta manera, como estaremos completando este desafío. Si les gustó este vídeo no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!